¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 8, o Villach. Este es el capítulo 9. Bueno, vamos a cargar el juego en donde nos quedamos. Nos quedamos que habíamos encontrado a Morio. Y a Triss también le encontramos. Y ahora estamos viendo de cómo salir de esta parte, porque Morio se convirtió en un... Como en una ballena gigante o algo así. Bueno, vamos a comprar algunos. ¡Ah, sí! A ver, vamos a comprar... Esto. ¡Va a ser una matanza legendaria! Va a ser una matanza legendaria. ¡Vamos a ver esto! A ver, esto no... Está todo agotado. Todo se ha agotado. Comer es vivir. Recargar rápido. Su potencia, ¿no? Vamos a aumentar la potencia. ¡Será un placer! Su carencia también vamos a aumentar. Recarga, que recarga por más. Pero ahora hay más. Está bien. Vamos a vender esto. Tiempo demasiado difícil. Vale, aquí tenemos que hacer esto. Conforme está en el papel. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A ver, ¿qué más? Listo. Y ahora movemos la palanca. Para que se vaya todo el agua. Lo voy a hacer. Mancha, se está aliado. Vale. Bien. Lo voy a saturar. Listo. 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 Ojo justo está en que ya fue a la... ¿Dónde se irá? ¿Dónde se ha dejado esto? Ahí se fue. Vamos. Listo. Oro. Vamos por aquí. Lo vemos. Que dice... Mi madre Miranda me trajo cinco aldeanos, tal y como le pedí. Los puse a dormir con algo de líquido y les metí cadou en el estómago. Estoy muy emocionado por ver cómo el cadou crece en su barriga. Cuatro de los aldeanos estaban muertos. Esta mañana uno es casi un glicado. Lo he enviado a mi laboratorio en la montaña. He vuelto a fallar. Nuestra madre necesita un anfitrión fuerte, pero no puedo dárselo. Necesito más aldeanos. Ala. Quiero sacrificar más aldeanos, ¿no? Vale. Esto. Lo he hecho. Lo he hecho. Recargar. Yo te fallaré, mi madre. ¡Observa! Corro, por favor. Tienen que enfrentarme a él. No lo veas. Ahora le he lactado, está por lo dicho. Vamos a poner una mina por aquí. Corre, 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 corre. Vamos a poner. Chucho, está bien. Chucho, está bien. Chucho, está bien. Vamos a poner otra mina. No le hizo nada. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? No le hizo nada, ¿eh? Ahora. Corre, 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 corre. Corre. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Lo cargamos. Uy, es un flasero, eso va a revertir. A ver tu cabeza. A ver tu cuerpo feria. Vamos a necesitar usar. Vamos a necesitar usar. Pó reminders, Elon. Vamos a ver que la verdad es. No me acorralo. Corre, corre, corre. Vamos a poner otra mina. Ay, chucha Hablo como sapo Ay, chucha Está bien loco esta cosa No se rompe Vale Me queda una de estas Con esto lo destruí Que no me pille Voy a lanzar el nuevo eso Ay, chucha Proacia Vale Voy a recargar Corre Bien Vamos a lanzar esto ahora ya que está aquí No Estamos bien mal No Corre, corre Corre, corre Que ayuda Va a comenzar a vomitar No tengo explosivos Solo me queda eso Ya luego Esperamos que caiga en la trampa Vamos a dejar otra trampa Bien, acabamos con esta cosa Se reventó como globo Morado cristalizado En la vida y en la muerte Asqueroso ¿Dónde estoy? Estoy desorientado Ah, estoy por acá No quedan ni unas cosas Para recoger por aquí Ahí queda un barril todavía Para reventar Aquí hay Un tirador Eso nada más, ¿no? Creo que sí Así nos vamos por acá Río La salida está adelante La salida está adelante Madre Mirana La consigue ¿Qué va a pasar conmigo? No soy un verdadero hijo Me va a abandonar No, no quiero que lo haga No, 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 no No, 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 no Parece cristo Ya nos conocemos Aunque no es que eso Eres el último imbécil en mi camino ¿Verdad? Tienes agallas Lo admito, Ethan ¿Pero qué vas a hacer cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte ¿Ahora estás de mi parte? No te pases Te mataría si no me sirvieras Entonces, ¿qué quieres decir? Hay un fuerte No muy lejos de la aldea Ve allí Y coge mi frasco Haz eso Y pasarás Primero Dirígete al cementerio ¿Qué? Puto egocéntrico ¿Eso está raro? ¿Qué es esto? ¿Eso está raro? Cadu Esta cosa es la que Está vivo No podemos reventar esto Sin morar Podemos ir bajando Vale, no hay nada más aquí Ah, ya nos vamos entonces No, no hay nada Nos vamos por acá Tenemos las seis alas Y habrá muertos Por aquí estábamos, ¿no? Ahora vamos a mirar Allá si ya puedo ir Por ese cofre que había aquí Y si no nos regresamos Pues Lo voy a mirar Lo que es mi cofre De ella Aquí me acuerdo que está el cofre Solo hay esto No, solo hay esto Son Cegadores Lo esto Aquí está, aquí está, aquí está Se movió, eh Pero, hay chucha, ¿aquí qué hay? Esto se puede matar. Así un dedo. Esto. Ahora sí, ahora abrimos esto. Ángel de plata. Eso había aquí. Vale, eso es todo. Ahora sí nos vamos. Nada más aquí. Aquí no quiero llover. Acá quedó un alto de un rinzo. Solo quedó hecho a pedazos. Nos vamos, entonces, de aquí. Cuidado por aquí, va a salir de aquí. Nos volvemos. ¡Suscríbete! Llegamos, subimos, subimos, corremos por aquí, uy, aquí era para, vamos a guardar, por si las moscas, ahora aquí, aquí se podría poner esto, no, que habrá aquí detrás de esta puerta, pregunto, a ver, vamos a chinear, a ver, con esta versión, ok, bien, aquí tenemos esto, dale, dale, listo, se abrió, pregunto que habrá por aquí, aquí hay algo, de ahí, esas cosas que vuelan, a ver, no puedo disparar, Aquí vamos, es eso, es aquí, ahí está la vola de sirena, menos ¿algo suena por aquí? ¿vale? Todavía hay unos cuantos, ¿no? Voy a buscar porque... ¿vale? Quedan solo unas cuantas balas. Unísimo francotirador. Vamos a ir encontrando cosas. ¿Dónde están? Escucho, pero no lo veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver si vamos a equipar esto. ¿Dónde están? Casi, casi. ¿Dónde están? Aler. Play. Pistola. Pistola, por aquí se escucha un sonido raro, tengo una señabalada, está cerrado por adentro, y ahora aquí voy a mirar a ver, y ahora está curioso. Madre, mirando a medio una montaña, ahora puedo hacer muchos experimentos con Kado, este será mi laboratorio secreto especial. Hoy, hice tres experimentos con Kado, pero explotaron todos, vaya exacto. Usé el Kado y luego intenté inyectar sangre de lobo en espina dorsal. El sujeto tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante. No puedo controlarlo, así que lo encerré en una jaula y ahora tengo que alimentarlo. ¡Chunch! Usar esa cosa. ¿Qué es esto? ¿Para Magnu? Tres balas. Tres balas. Esta cosa va a ser que está vivo. Voy a ir por esta. Ven cosas feas. A ver, con esto armado. Que tal. Buele miedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que es el balacero. Es potente. ¿Dónde está el cristal? El círculo encerrado que está como loco seguro. Puse mi escopeta. Tenemos que buscar bien por aquí. Encontraremos unas cosillas. Pero creo que ya no. Creo que ya no hay nada más. Entonces nos vamos para abajo a ver. Aquí vamos a insertar la bolita. ¿Dónde era? ¿Dónde era para insertar aquí? Vamos a tener que jugar de nuevo aquí. Creo que este. ¿Cómo irá a ser aquí? Pues. Creo que no esté muy difícil. Vale. Vamos con la bolita. Vamos por aquí. Tranquilamente con la bolita. Vale. Ahora vamos bien. Uy, 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 uy. Cae, cae bolita. Eso es. Aquí por la derecha. Y aquí por donde más. No veo nada ya. No veo nada. No veo nada. Ah, ya. Está fácil, ¿no? Después de todo, no está tan difícil hacer esto. Ahora sí nos vamos de aquí ya. No queda nada importante por hacer aquí. Ahí está todo. Son unos tres caballos donde fuimos. Encontramos la máquina. A ver, ahora sí por donde nos fuimos. Arriba. Ahí está. Aquí, papá. What? Aquí ha estado, ¿no? Está abierto aquí. Estaba roto. Estaba cerrado. Pero no es roto. Tengo que ir aquí. ¿Qué dice aquí? Ros, te espero. Será una trampa. Uy. Estos animales. Tranquilos, ya no van a atacar. Si no, los disparo. El espectáculo debe continuar. Ya me dice que me llevan un fello. Ah, aquí está Hexenberg. Ah, aquí está Hexenberg. Creo que vamos a tener que enfrentarnos con Hexenberg. O iremos tranquilamente a... Luego vamos por aquí. Vamos rápidamente al duque. Vamos a mejorar el arma. Vamos a empezar con el duque. Señor duque. Ah. Mis disculpas. Nada se preocupe, señor duque. Esto lo vamos a necesitar. Sí. Entiendo por qué le interesa eso. Aquí está. Carga. Capacidad. Ahora solo tiene uno. Vale. Cadencia. Esto está bien. Para mejorarlo. Esto me necesita. Cadencia. Carga más rápido. Vale. Vamos a mejorar su capacidad. Y eso es todo. No tengo más dinero ahora. Tiempos difíciles, Izan. Voy a venderlo esto. Con un poco de dinero no. Mucho. Mucho plato. Pues lo compraré. A ver. Un poco de todo. Ya veo. Sí, sí. Abastecerse es la prioridad absoluta. Absoluta, amigo mío. Déjame saber si encuentra algo más de valor. Claro. La pistola. Capacidad, ¿no? Vamos a llevar más balas. A eso luego. Pero estamos bien con la capacidad. La escopeta no la podemos mejorar. Si solo quiere mirar, no se contenga. No quiero la escopeta mejorable. Esta primera. No. Esta a full. No, no, no. Ahí a esta de acá. Hasta pronto. Estamos casi a full. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No hay más maletines, ¿no? No se le voy a vender esto. Voy a la escopeta. La bestia. La bestia. La bestia. Es una buena imagen. Hágame saber si encuentra algo más de valor. Vale, vale. Si no, vamos a ver lo que puede. Debe continuar de esa. Vamos a ver a Heisenberg. Pero creo que es una trampa. Buena suerte. ¿Qué tendrás esperando, mi hijo, eh? ¿Algo que no tape yo? Chuche. Lo que suena por ahí. Lo que suena por aquí. Tranquilos. Tranquilos. Feliz. No por aquí. Por ahí tampoco. Un poco. Unos muestros. Menos. Menos. Todos pueden ser más ágil. Le he visto. Lo que mereces es morir con él. Pero. Vale. Mucha tarra. Unos muestros. Ahora son masajes. Vamos a curarnos. Ahora las han dado un poco. Son masajes. ¿Qué comen ustedes son? ¿Qué están comiendo ustedes que son masajes de cadáver? No te muevas. No te muevas. No te muevas. Chatarra. No te muevas. ¿Qué más hay? ¿Vale oro? Por aquí es algo raro. Voy a tener que disparar esto. Para poder entrar por aquí o por acá. ¿Vale? No te muevas. ya está ah 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 y ah 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 ahí Ok, recargamos, no van a venir más de estas cosas porque hay más poderes aquí, va a venir el doble creo, o el triple por ahí, a ver, tres, cuatro, ¿cómo abrimos esto pues?, para arriba, vamos a estar ya, ve, Vamos Vamos Ahí Vamos Vamos Chucha, chucha, chucha Vamos Porque tú estás rabioso, ¿no? Cuál es que Alejos Y más ¿Por dónde subimos por aquí? Hay subidas por ahí Vamos Vamos a dejar una mina Vamos a crear otro Vamos Molestoso, ¿sí? Al menos Se nos pasa por molestos Se nos pasa por molestos Hay nada más aquí, ahora sí Y ahora no sé por qué tenemos que reventarlo Ahora movemos esto a otra blanca ¿Vale? Mira, aquí tenemos un tracotirador Cargamos ¿Vale? 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 Estamos llegando por Heisenberg Sí, ya vamos a llegar Este es el castillo de Heisenberg ¿Vale? Fuerte A ver, ahora Vamos Listo Luego aquí para guardar Vamos a guardar y vamos a dejar aquí el captor por el día de hoy, amigos Bueno, amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Como ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete!